¡Suscríbete al canal! Haciendo un diferente intro So, quise ser de mamón, quise creerme youtuber Porque, pues, no sé, ahora sí ya me siento youtuber un poquito más Porque, pues, ya estoy generando más vistas People are loving me more My besties are being very OG with me And that's so fucking badass Como pueden ver en el title, besties Siempre les voy a decir We're gonna go to my drag daughter's private show that she has So, ando bien emocionado, besties Porque va a ser el primer private show que yo voy a ir de mi drag daughter And I hope everything goes well for her Y Albert, mama, if you're watching this I love you But yeah, besties Ella también se va a ser youtubera So, ella también va a ir grabando So, I'm gonna make sure to post a link of her video in my video So, y'all besties can go watch And y'all besties can go subscribe And all that fun stuff Pero bueno, I'm gonna shut up already Porque ya no tardan en llegar I already got ready Ya, el pelito, dientito, camisita Ya, todo está listo So, and besties I'm gonna do a no makeup 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 today Porque I don't wanna go full glam I don't wanna go with color or anything So, nomás me voy a ir así maquillado así En sencilla, en bonita Porque no necesito mucho maquillaje So, okay besties Bueno, pues, I'll see y'all in a bit Okay besties, bueno pues, we're back Ya les hice el little intro que les hice Aquí estoy con mi drag daughter Que ya se está listando para su shows Esto que va a tener Mírenla Ay, ya, ay, comienzo a ver a Jenny ya So, como ven en el title besties Él va a ser impersonal a Jenny So, we're getting ready I'm gonna do a no makeup makeup look No entendí a mi daughter que quería decir eso O le dije que es como Like a girly makeup Y pues, de ahí nos vamos a ir Y también la van a grabar para su channel So, I'm gonna post her channel también Aquí en el link The link below En los comment sections también So, y'all can go subscribe to her channel Oh, she's a YouTuber now And Well, she's gonna be consistent, right? I don't know about that She better be consistent Si no, apagale Porque ahorita Como ven besties también Ya está grabando para su channel Look I'll get back, it's the real deal So, bueno besties I'll see y'all in a bit Y'all know me Puro cut, cut, cut Aquí Y ya cuando tenga ya todo el makeup ya ready Que ya me vea menos crusty Then I'll be right back Bueno besties I'm back This is the finished makeup look I did the girly makeup The no makeup makeup look Ahí están las little lashes Mi daughter me dijo Atrevida me dijo Que mejor no me pongan pestañas Y me iba a poner estas pestañitas Pero literally Mis pestañas están más chiquitas Que estas madrecitas So, por eso me ve como quiera me puse Ahorita la daughter aquí Anda estresándose Porque Always running late Ya, she's running late Y pues ahorita ya I'm gonna stop the video real quick besties So I can help her out De volada Y ya cuando regrese Al siguiente clip Hopefully we're there And we're on time So we'll be right back besties Y bueno besties Después de horas y horas Ya finally Ya está aquí Ya caracterizada la daughter Say hi to the besties Hi besties So bueno besties Ya nos vamos Ya tenemos las maletas Todo el pedo allá El micrófono En la Allá Y falta el micrófono Porque pues ella canta en vivo Ay sí Muy en vivo Y aquí vamos ya Aquí llevamos la little cart Para que no andenos batallando Cierrele sus please ¿Es todo? Sí, ya es todo Bye Say hi besties Miren ahí va el vestido Ya aquí vamos Ya en chingas Pobre cuate Lo hace llevar en las piernas Bueno besties We are on our way So she's gonna be vlogging There's gonna be a vlog The YouTube channel Remember it's gonna be In the link In my bio But yeah Vamos a sentar aquí Vamos a callar los hijos Oh shit What did I do? ¿Qué besties? Well it's How long is it? El ride El ride I'm not sure 15 maybe 15 minutes Hopefully Okay so we'll be there In 15 minutes besties Ya saben I'll update y'all Once we're there Y I'm gonna put Little pieces Of like her performances Porque ya saben Que YouTube Kaga el palo bien gacho Con su pinche copyright So I'll be right back I'm gonna let my daughter Do her vlogging Para que no estemos hablando Over and like Over each other Y pues ahorita nos vemos Hi cuata And that's That's her Her assistant Slash friend Slash Mano derecha Slash Slash todo Donna Donna No Well there's Like the same address There's one Westlaco, Texas There's a Donna Because I tried Looking for the name On Google Maps Okay besties Ahorita regresamos Que bueno ya Llevamos aquí El Como se dice El setup De Genitive Ed Impersonator Ahí va el vestido Ya venemos aquí Besties Atrás del Del event center Este en Westlaco Aquí es Westlaco ¿Eh? Oh Hi 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 Nice to meet you Thank you So much Thank you Yes There's a door Right here Okay And then There's a little area But the restrooms are But the outside Where there's a door Okay So they're gonna show us Where the restrooms are at Where she's gonna change Taylor 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 you got it Five Ten Yeah Until a little bit of time Because I haven't really left my picture Left the house Sorry It's okay It's okay So we're in Stay scared We're ready Like There's a lecture Right here Here Okay Besties We're getting everything ready With the DJ right now So Ya está poniendo para la música The Like the set The set list Is gonna be number one Two Three Four And five So The show va a durar dos horas Besties Two hours So we're gonna be here I'm gonna be doing Like little Like short clips of it And I'm gonna try to like Put bracket music Or whatever Porque ya saben que YouTube Caga palo bien gacho So Ahorita nos vemos Besties Ya cuando te ya En full gear Y todo el pedo So we'll be right back Cause we're gonna do it right Or you do it right Okay Yo lo siento que las bajosas Se de subir Les pegan ¿Quién está listo para ponerse una peda conmigo esta noche? ¿Qué peda se me va a poner? Para los que no me conocen, mi nombre es Albert Ronda, yo soy invitador de Jenny Rivera y Chiquis. No me puedo llamar oficial porque ni una de las familias Rivera me ha nombrado invitador oficial, pero gracias a Dios tengo la bendición de una persona muy importante en su vida que se llama Chiquis. Muchas gracias a Chiquis por su bendición, por permitirme brindarle homenaje a su madre y a ella también. Espero que se diviertan en esta noche, yo haré todo lo posible para que cada uno de ustedes quede contento. Muchas gracias por confiar en mi trabajo, por confiar en lo que hago. Les tengo un show preparado muy especial para ustedes, un show de casi dos horas, así que más vale que tenga fila. Así de vida como tengo el show, espero que ustedes tengan energía también para contar junto conmigo. Y hay una regla esta noche. El que no salga de aquí encuerao, va a ver. Quiero que salgan con las bolas de afuera por la puerta. Porque esta noche venimos a chupar, venimos a divertirnos, a hablar de algo de tomar, no otro chupero. Yo estoy hablando de tomar. Y a gente de tomar, ¿quién quiere tomar conmigo esta noche? ¿Alguien tiene bebidas con ellos? O nomás le dieron puro iced tea. Las hoteles se permiten abrir, son para ustedes, son para cada una de ustedes que están en su mesa. Perfecto, ¿cuál es mi mesa? No, no, no. Yo vine preparado, yo traje la mía, pero yo esperaba tener una mesa también. ¿Cuál es mi mesa? ¿Cuál es mi mesa? Esta de aquí, donde no vino nadie. Miren, cabrón, esta es la mesa de nosotros, y nosotros trabajando allá en el pasillo. Vénganse. Como les decía, tenemos un show preparado muy especial para ustedes. Ahorita les vamos a cantar con banda. ¿Cuál? Vamos a cantarles con banda. Salvan cambiando el estuario y regresamos con mariachi. Así que si ven que me desaparezco tantito, es que me voy a cambiar el estuario. No es porque ya me peleé. Que le dijeron, ya se me apagaron, ya se fue. No. Yo le voy a cumplir, les tengo a dar un show de dos horas, y es lo que yo les voy a dar. Y, ¿qué más? No, oigan, yo los sigo viendo muy apagados. A alguien le falta tomar. ¿Quién quiere un trago? ¿Quién quiere un trago? ¿Quién quiere un trago? ¿Usted es la llenera? ¿Cuántos años tiene? Yo primero aquí en el otro. ¿Un año? No, mi hijo. 21, ¿seguro? Ya estoy con un amigo. Ice tea, eso parece ice tea. Déjalo. No, duele ice tea. ¿Qué es eso? Que te quita. Si no tiene ice tea, ustedes deben estar... ¿Sí tienen? Me lo juro. Bueno. No, mi hija, si no estamos en el foro para checar la ice tea. ¿Quién quiere tomar conmigo esta noche? Bueno, nada más que todos ya sacan esta botella, vamos a abrir la otra. ¡Suscríbete al canal! 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 una almohada con la tire una almohada que estaba ahí a ver quien tiró la almohada yo la moví a Vector le valió y la parece que estás pedo tú el que tomó fui yo se me cayó el tenedor de a mami no lo necesitas nadie te va a comer de tus pies come con la mano mami no servió de la comida no se me cayó a mí no se me cayó ¿Qué es el siguiente día? ¿April qué? ¿April 26? ¿April algo? ¿April algo? No creo que es el 26 pero es el jueves ¿Cómo te lo sabes? ¿Por qué te lo sabes? ¿April algo? Esa es una frida, creo Sí, es una frida de 21 ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa o qué? 10 Imagínate vivir atrás de un salón qué padre ¿En qué salón es? El que está enfrente de mi casa literal ¿Te parqueas en mi casa? ¿Te parqueas en mi casa? ¿Si ya no hay parqueadro? ¿Cuánto? No No la abriste No la abriste No la abriste No la abriste ¿Qué es la madre? ¿Cuánto? La abriste Y mi abriste y mi abriste Mi abriste Mira, Kevin ¿Vas a caer la botella? Ay, si No No No, es que no puede ni hablar No, es que pendejo No No La abriste No Ah No Ay no No Estamos bárbaros ¿Te odias con yo? Si Si ¿Es tuyo o no? No Dice que no Para los que dicen que el tequila de Jenny no pega Si pega Y bueno besties Pues ya El corrido Que que Esta bien duro el chicken Ya esta bien rompo el chicken Ay pero ella quería tequila congelado Ella quería tequila frio Y ya no es bien ronca Ah el carrito A ver cuate agárrale de ahí El tequila no es lo único que esta frio El pollo Cuate ya me lo te ibas de haciano Las poteros Apérate adiós A quien le di mi USB Ah yo no se No ya lo dije Ya me lo dio Entonces no tengo que tenerlo en mi pocket A nosotros no lo dijiste a nadie Aquí está So bueno besties we finish Ay Oh Victor Victor Ahora estás enojado Relaja Cuata que eres tu pastel Oye tu amigo El jefe Acá tengo pastel yo Bueno entonces este es de Andrea No yo no quiero Ah bueno Yo soy de dieta Ya me dieron llamar Besties yo tragué diamadres besties yo vine a tragar Yo lo miraba con mi cofre Pero it was healthy It was healthy porque estaba comiendo uvas con No yo chingue pizza chingue el plato Y luego me dieron uvas No 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 se le pinche espagueti verde Se me hace que me vieron con cara de hambre porque me dieron uvas con philadelphia cheese y ritz galletas A mi me dieron pizza y como te digo el plate de spaghetti y todo It was really nice besties I loved it Estaba bien padre Mi daughter se aventó con sus dos horas bien perra Ella aguantando el cisterero a todo lo que da Y ahorita con un puta madral de hambre A chile Y bien roca porque como dije ella quería tequila frio La comida también está frio Lo tenía en el refrigerador verdad Y luego dijo no ponle el congelador Ah bueno está bueno Pero fíjate no sé por qué pero frío me pegó más fuerte Porque Es que look The fans were hardcore Like literally Los abanicos de arriba estaban a rajamadre que a mi me sacaban los ojos A mi no we A mi me sacaban los ojos y a ti la garganta Allá anduve Tabbing y tabbing con el pinche rebozo Porque andaba Tenía mucho Mucho Taba llorando Y luego cuando llore no llega el olvido Ay Se ve como los borrachos ¿Eh? Se ve como los borrachos Y veo cuando llore no llega el olvido Es que yo cuando no llegue el olvido yo siempre lloro El participante se emocionó el último Ay El sugar daddy Andaba todo lo que daba el sugar daddy Cuando dije tenía una A la madre Victor Mira Mira Mejor no le voy yo Mejor Yo nomás vi las piedritas acá A la madre Bueno bestispos ya nos vamos de aquí del salón este Juanes 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 de Ben Sinner Miren hay un señor saludando Herbert Ay no It was so It was so much fun Estaba bien padre Ay no me lo pregunto ¿Dónde está el grosero diciendo malición? Ay y tú Y tú grosero Andaba 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 niños y luego Yo me quedé Estaba grabando y me quedé Y dijiste esto Y si ustedes piensan que estaba cantando yo También Pendejos Y que más dijo Que más dijo Me dijo de la banana Me pela la banana Esta gorila Quiere que le peleen la banana Mira Yo estudié mucho a Jenny Rivera Y todo lo que le dije Yo lo decía a ella Si Ay no Y andaban los huerquillos ahí Andaban los huerquillos ahí Haciéndote rituales Corre y corre De hecho Andaban los niños Haciéndole rituales Corre y corre Alrededor Dije Ay no Quise poner la pata Para que se cayeron Por dos Por dos Sí Sí Ay se cayó mi niño Se cayó Se cayó Voy a asentar Ahí no Como quiera ¿En esta cuarta? En la otra En la otra Aquí te vas a meter A esta cosa ¿Saben que venimos detrás? Porque venimos para acá No pero por allá También te puedes meter ¿Dónde? Por allá Aquella luz para la red No se quiere meter Si quiere salir Por eso Métete Para que salgas ¿En aquella luz? Sí 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 Ay 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 Bueno It was a good day It was a good vlog It post me daughter Según I was going to do a YouTube video Pero le grabaron mal el video So lo va a hacer post en TikTok So ahí les voy a poner su TikTok Para que vayan a ver el video performance Que va a subir a TikTok Antes de que quiten el TikTok Si no vale madre ¿Van a subir a TikTok? Sí ¿Por qué? That's where I'm famous Sí Los cagados no quieren que porque Le está haciendo competencia Porque eso según es de China El owner es de China Esto lo vienen diciendo desde hace mucho Que van a subir No pero ahora sí va como en serio No pero that's not the reason For it También está diciendo que si uno Yo siempre vengo diciendo ¿Qué es la razón? ¿Qué es la razón? ¿Qué es la razón? No, no, no That's true Es que they're exposing Too much shit That we're not supposed to know Pair be it, bitches That's the same reason They said back then When they said They wanted to cancel TikTok No, no I kind of believe it Porque remember It was Musical.ly And then Musical.ly got canceled And then they got TikTok So I'm pretty sure If they cancel TikTok Como quiera van a sacar otra mamada So TikTok Si ya no va a hacer TikTok De repente va a ser TikTok otra vez Pero with like a different name TikTok Uh-huh A lo mejor va a ser Clap Or Clapper O algo Lo digo porque ya vi un little preview Que según así se va a llamar después So That's the tea girl Bueno Bueno pues ya Ya me voy Digan Bye besties Thank you for joining us Bye besties Thank you for joining us Never look back A ver Digan Los tres Una Dos Tres Never look back Or look forward And that's on period Bye besties Bye besties Okay Bye Bye Me dice Bye Bum Vale concha La dinámica Está rico el pastel Lo puedo comer Pero BAN Bye Bye B Bye B Bye B B B Bye B